Hola amigos del canal, bienvenidos a una nueva historia, la cual te pido que si eres sensible no sigas mirando el vídeo porque te dejará totalmente emocionado. Muchas veces hemos conocido noticias sobre personas que dan la vida por otras, generalmente un padre hace algo maravilloso por su hijo, un hermano por otro o un esposo por su esposa y viceversa, pero saber que un niño quiere dar la vida por salvar a su madre, eso sí que nos romperá el corazón. Para conocer más en detalle este conmovedor relato nos trasladamos hasta China. Él es Chen Xiobatian quien fue diagnosticado con cáncer cuando tenía cinco años y meses después se supo que su madre, Zhou Lu, sufría de una enfermedad renal que resultó por el mal funcionamiento de su riñón. Ambos pasaron dos años dentro de un hospital y tenían que someterse a constantes tratamientos médicos, los especialistas pensaron que el niño se recuperaría, sin embargo su cáncer se volvió más agresivo. La enfermedad de Chen paralizó su cuerpo y además perdió la vista y aunque su situación fue más difícil cada día, su madre intentó mantenerse fuerte a pesar de lo que estaba sucediendo. No obstante su riñón no pudo soportar y empezó a debilitarse, hasta llegar al punto en que se le requirió someterse a un trasplante tan pronto como fuera posible, ya que esta era la única clave para su supervivencia. Los doctores hablaron con la abuela del pequeño y le explicaron la situación. Le dijeron que su nieto no sobreviviría, pero que podía donar su riñón a su propia madre, pero la misma se negó al plan. La abuela de Lung Xuanziut de 57 años dijo, los médicos se acercaron a mí en lugar de a su madre debido a la naturaleza sensible de la situación. Me dijeron que mi nieto no iba a sobrevivir, pero sus riñones podrían ayudar a su madre y también salvar otras dos vidas. Yo lo discutí con Zhou y ella se rehusó, absolutamente no quería oír hablar de eso. Cuando el pequeño se enteró de la situación, inmediatamente pidió a los médicos que hicieran lo que creyeran necesario, incluso exigió que salvaran la vida de su madre. Ella, con lágrimas, aceptó diciendo que si su hijo moriría, su único consuelo sería que parte de él viviría en su cuerpo. Los médicos confirmaron que el tejido era perfectamente compatible y cuando él murió, lo trasladaron rápidamente a la sala de operaciones donde sus riñones e hígados fueron removidos. Después de la operación, la madre fue capaz de recuperarse totalmente, ya que no hubo ningún rechazo en su organismo. El equipo médico hizo un breve momento de oración y silencio para el pobre niño antes del trasplante. Creo que es justo decir que había muy pocos ojos secos. El niño no solo es un héroe para su propia madre, sino también para una mujer de 21 años que recibió su otro riñón y para un hombre de 27 años que fue receptor de su hígado. Sabes, este conmovedor final ha hecho que los internautas reflexionen en torno al cariño que le tienen a sus padres. Porque mucho se ha dicho sobre el amor, pero la información suele estar orientada más bien hacia el hecho de detallar cuáles son sus características principales. Pero en realidad no se puede explicar. Porque es un sentimiento con el cual somos capaces de hacer cosas descabelladas. Es increíble. Esta historia está dominada de guerras y batallas que se libraron por amor. O por lo menos, eso es lo que se puede entender a simple vista. Y con ese amor, el pequeño ha salvado la vida de tres personas. Conmovedor e impactante. Si te gustó la historia, te invito a que la compartas con tus amigos. Por supuesto, agradezco vuestros likes y comentarios. Les envío un abrazo fuerte y les deseo buenas noches.